En este informe, conozca las propiedades con las que cuenta el Noni, colágeno líquido marino. Además de ello, puedes convertirte en un socio de la marca que vende todos los países del mundo. Por primera vez en el Perú, colágeno líquido marino, un novedoso producto natural que cuida tu salud. Me maravilló mucho desde que llego a Perú, fui la primera en consumirlo. He visto muchas cosas grandes, maravillosas que me ha pasado con este excelentísimo colágeno líquido marino. Estos son algunos testimonios de aquellas personas que han consumido el Noni, colágeno líquido marino. En la cual combate los signos del envejecimiento, mejora el tono, textura e hidratación de la piel. Minimiza la aparición de estrías y cicatrices. Pero también te puedes convertir en un socio de la marca. ¿Y cómo puedes hacerlo? Aquí los detalles. Bueno, quiero comentarte que existe una gran oportunidad también para muchas personas. Además de tomar la línea de productos que nosotros tenemos, tenemos la oportunidad de ayudar a mucha gente. Además de su salud, con la oportunidad de ser un socio de marca. Un socio de marca significa que la persona podría recomendar, promover los productos con su entorno, con contactos, con familia y poder llevar un mensaje de salud que en esta época es tan pero tan importante. Entonces en realidad estamos ayudando de dos maneras a mucha gente. A mejorar su salud, pero también pueden mejorar su economía promoviendo nuestra línea de productos. El Noni se ha utilizado tradicionalmente para el tratamiento de la diabetes, la presión arterial alta y recientemente para tratar el colesterol. Pero sin duda es muy distinguida por su gran poder antioxidante. El empresario trujillano Bruno Vanini indicó cómo consumir este importante producto. Los testimonios que tenemos de muchísimas personas y familias que vienen consumiendo el Tahiti Anoni y después han conocido el colágeno líquido marino y también la bebida Nucujiva, ha sido una experiencia muy positiva para la salud de ellos. Muchos se sienten más saludables, han podido consumir antioxidantes, que hoy por hoy son importantísimos para mantenernos jóvenes, fuertes, saludables y prevenir y combatir enfermedades. ¿Por qué no? Hoy por hoy la línea de productos naturales que nosotros tenemos es una línea muy completa en la cual los niños lo pueden consumir, los jóvenes y también los adultos. Finalmente si usted desea adquirir este novedoso producto, puede hacerlo a través de los números que aparece en pantalla, ya que proporciona micronutrientes esenciales de proteínas, zinc y vitamina C en forma líquida y ayuda a reconstruir la matriz de colágeno en la piel. Siete de la mañana en punto amigos les presentamos los...